bueno chicos y chicas vamos a ver el capítulo 60 vale vamos a ver lo que dicen los protagonistas vale y a ver si nos enteramos bien bien en los subtítulos en español así que vamos a leerlos perdiste el titan speaker man lo perdimos eran demasiados pero no lo necesitamos ya no podríamos recuperarlo sin el perderemos la guerra yo puedo recuperarlo soy mejor que ellos necesito más mejoras guau quieren mejorarlo el capitán script y toilet no eres débil quizás ya no te necesitamos para el momento de conseguir otro líder toma no lo creo morirás ya no te necesitamos y el jefe de escribir y todo el suelta me bastardos vale y aquí qué diablos hacen y aquí aparece pues el científico que está con el cuerpo de titan tibiman es verdad actúan como idiotas además el enemigo está allá afuera y dice más además el enemigo está allá afuera planeando atacarnos y nos empezaremos a matar entre nosotros mismos pero vámonos ya volveremos te han asustado gracias intrusos esto va a doler vale y esos camaramans pues supongo que acaban con ellos no a ver cómo sigue a cómo sigue esto vieron eso vamos a por ellos guau 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 chavales pues tiene pinta de que lo que decía yo si no habéis visto el vídeo reaccionando al capítulo 60 lo que yo decía que se acerca a la batalla final y yo creo que estamos en uno de los últimos capítulos de escribir y toilet si os ha gustado un buen like suscribiros si todavía no lo estáis en la campanita para más bye y y y y y y y